Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Primero que todo voy a leer un comentario y es sobre esto, sobre lo que voy a hablar. Rodrigo, ¿podría hacer un video explicando cómo se perdona una traición de un ex y que aún duele mucho y no se puede soltar mentalmente? Hace dos años que pasó eso. Bueno, está claro que si pasó hace dos años, acá la solución a este problema no es hacer un retorno de pareja. Eso está totalmente claro. O sea, si hace dos años alguien te hirió profundamente y parte de la fantasía de tu mente te dice que la solución a la herida que te causó alguien amado es que esa persona te vuelva a elegir, te vuelva a amar y vuelva a estar contigo después de dos años, yo te digo que esa fantasía o ese pensamiento que está en tu mente te va a generar más sufrimiento y te va a generar más bloqueo. Entonces, justamente, no podemos perdonar porque no podemos soltar. Si nosotros insistimos con un retorno de pareja es porque no estamos soltando. Entonces se han ido dos años de la vida de uno. La gente suele, otro punto para explicar, la gente suele insistir mucho que el sanar una herida emocional o perdonar es una cuestión más bien energética que debe ser reparada a través de un ritual. Y por supuesto que los rituales podrían ayudar, pero se trata más bien de un fenómeno mental, psicológico y emocional, de un trabajo que va más bien por ese lado y no tanto por el lado de hacer tal o cual ritual de limpieza. Tal o cual ritual de limpieza puede ayudar, seguramente que sí. Más si se trata de limpiezas profundas emocionales o energéticas, claro que va a ayudar. Pero hay que entender que, en todo caso, el trabajo debe ser apuntado o dirigido a aprender, a perdonar, a aprender a soltar, a poner la energía, no ya en alguien de nuestro pasado que ya no está más en nuestra vida. Y que solamente está ¿dónde? En tu mente, nada más. ¿Y en qué forma está en tu mente? En la forma de una imagen. Nada más. Es eso lo que le sucede a la gente. A la gente no es que le da sufrimiento constante, algo que pasó, porque justamente eso pasó. Lo que les da sufrimiento es el recuerdo, cómo se cuenta la historia de lo que ha pasado. O sea, son todas imágenes mentales las que provocan justamente el sufrimiento. imágenes que tú no sabes tratar, que tú no te cuesta soltarlas, te cuesta no darles poder. Y cuando uno se ha bloqueado por mucho tiempo, es muy difícil desbloquearse. Hace un tiempo una chica me dijo ¿pero cómo lo voy a perdonar a mi ex? ¿Pero cómo? Encima que me hizo lo que me hizo, lo voy a perdonar para hacerlo sentir aliviado. Bueno, uno perdona primero por uno. Uno perdona por uno, porque si tú no perdonas y dices no, ¿cómo lo voy a perdonar? Si él se fue, me abandonó, hizo esto, hizo lo otro, no, no le voy a dar alivio. Pero resulta que no te lo estás dando tú, que eso es lo más importante. Entonces el perdón no es primero por el otro, el perdón es por uno. Significa que uno está en la vibración adecuada que te permite perdonar, no seguir insistiendo con la repetición mental de todos los días respecto a lo que te hizo la persona. Me hizo esto hace un año, Rodrigo, y me dijo esto otro y no cumplió, y se fue con la otra, y después volvió y me mintió, y después se volvió a ir. Entonces todos los días estamos repasando mentalmente el daño que alguien nos hizo en el pasado. Por lo tanto, si se va entendiendo lo que digo, la sanación de este tipo de fenómeno, de este tipo de herida, es una sanación más bien de tipo emocional, mental, y por supuesto que si es eso, también es energética. Lo mismo que se podría decir es una sanación del cuerpo físico. Sí, también se puede decir eso porque una cosa es cargar un dolor, una herida, eso va a afectar a tu cuerpo físico de una manera, y otra cosa es liberarse, perdonar, decir, bueno, tengo que poner mi energía en función de una vida nueva. Entonces eso va a repercutir en tu energía personal, en tu salud física, en los órganos, en las hormonas del organismo, porque hay una conexión, o sea, somos un todo, pero a veces la insistencia de la gente a través de una limpieza mágica, sanar una herida, que es un fenómeno muy mental y muy emocional, es no comprender, digamos, cómo solucionar, no comprender casi nada de cómo solucionar el problema. Si has estado bloqueada dos años como esta chica, no es fácil comprender todo esto, porque tú te has programado, seguramente inconscientemente, porque nadie elige joderse la vida a propósito, nadie elige voy a estar dos años bloqueada y mal, no, a uno le va ocurriendo porque no va pudiendo salir, se va bloqueando, se bloquean las emociones, te conectas cada vez más con emociones de baja vibración, por ejemplo, la tristeza, te conectas menos con la alegría, empiezan a aparecer más pensamientos oscuros, te vas bloqueando de a poco, por supuesto, tu energía y tu cuerpo físico acompañan ese bloqueo emocional, ese bloqueo mental, porque la persona con la que tú imaginaste una vida te dejó hace un año, hace dos, hace tres, hace el tiempo que sea, y no vuelve más, entonces se ha derrumbado tu mundo, y entonces a los seres humanos nos pasa eso, que nos tendemos a bloquear y nos programamos para seguir bloqueados, entonces no es fácil entender todo esto, y a veces cuando estamos mal, buscamos soluciones inmediatas de cinco días, entonces tú estuviste bloqueada dos años, entonces quieres hacer un ritual, una limpieza con huevo de magia y salir de ese bloqueo, no va a pasar, no va a pasar, otra cosa, si tú me dices, mire, me voy a hacer un viaje espiritual con ayahuasca y me voy a ir a la selva peruana diez días y voy con una persona de experiencia, bueno, un ritual así de poder, de transformación interior, sí, claro, puede ayudarte, o podría no ayudarte, como por ejemplo yo he visto, pero se debe apuntar, porque está claro que el que busca a las personas que hacemos esto le presta mucha atención a lo ritual, a lo mágico y a lo energético, pero no se debe dejar de lado la mente porque justamente estas heridas tienen mucho que ver con la mente, con la mente, con las emociones, con cómo nosotros desde nuestra mente configuramos la realidad, entonces tú te levantas a la mañana y lo primero que piensas es mi ex se fue hace dos años, me hizo esto, lo otro, mi vida no funcionó, estoy bloqueada, mi vida es una mierda, entonces porque estás viendo en esa programación la vida y eso no te lo va a sacar ningún ritual, eso te lo va a sacar una transformación interna para lo cual hay que trabajar en un proceso de tiempo, al menos es lo que yo propongo, yo trabajo generalmente a lo largo de tres meses en este tipo de procesos y considero que con bastante éxito. Eso por un lado, a ver si me dice algo más la persona y lo contesto, ah, sobre el cómo sanar, bueno, si usted intentó un año, dos años sanar, por su cuenta y no pudo, bueno, me parece que es momento de buscar a alguien, algún facilitador del proceso de sanación, tanto brujo, llamar, sanador, reikista, psicólogo, terapeuta, alguien con el que usted resuene, alguien con el que usted resuene significa alguien que usted, por ejemplo, haya visto algunos videos y empiece a entender y a resonar, a vibrar en la misma frecuencia del sanador, no significa, esta persona tiene cara de buena, no entiendo nada de lo que dicen los videos, pero lo voy a buscar para contratarlo, eso no sirve, ahí no hay resonancia, intentar entender, entonces, alguien que facilite el proceso para mí es lo más adecuado, dentro de las formas de sanar, para mí hay que hacer todos los días un pequeño trabajo sobre uno mismo, por ejemplo, como propongo yo, pero no soy yo, sino que hay miles de personas que proponen cosas similares a la mía, todos los días, pequeños trabajos de tipo emocional, de tipo energético, de tipo espiritual, de tipo psicológico, todos los días, entonces, así como todos los días de manera negativa has pensado durante un año, ahora, todos los días empezar a enfocar 15, 20 minutos la energía y el pensamiento y las ideas de una manera positiva, para explicarlo de una forma más fácil, y por supuesto que hay que acompañar el proceso, no es cuestión de decir, bueno, entonces usted me contrata a mí, entonces yo digo, bueno, empezamos hoy y me llama dentro de una semana, tiene que hacer esto, eso no sirve, es como ir al psicólogo, el psicólogo está atiendo una vez por semana 45 minutos y te cuesta en otra semana nada, y tú, ¿qué trabajo haces todos los días en ti? La persona te va monitoreando, te va siguiendo, pero bueno, esa es la forma de trabajar de los psicólogos y está todo bien, no hay ningún problema, yo propongo una forma más comprometida de trabajo con la gente que no la está pasando bien por este motivo, pero también la persona tiene que estar preparada para darlo todo de sí misma si es que quiere despertar la sanación de dentro de sí misma, porque la sanación no está volando por el espacio o no la tengo yo en la palma de la mano y se la doy si usted me paga, la sanación es un fenómeno interno, no va a ocurrir de afuera hacia adentro, no va a ocurrir de adentro hacia afuera, cuando usted se transforme va a percibir la realidad distinta, usted lo único que percibe la realidad es que la dejaron hace dos años y su vida ha sido una mierda y que nada ha ido bien y se ha programado de manera negativa, entonces usted dice para estar bien quiero ver la realidad que sea distinta y yo digo para que usted vea la realidad distinta usted tiene que ver la realidad con otros ojos, con ojos de sanación o en otra vibración y hay que trabajar mucho el perdón hacia uno mismo porque cuando uno descubre que a veces ha luchado como en este caso probablemente dos años por una persona y ha sufrido por una persona que no ha valido la pena eso genera mucha culpa la culpa lleva a la depresión a la tristeza no tiene ningún sentido acá lo más importante es a ver hoy está vivo usted darse cuenta que la vida es hoy lo que pasó pasó los errores cometidos son errores cometidos estar mirando a cada rato el pasado no va a ayudar en lo más mínimo qué es lo que hace con su vida hoy desde este momento para adelante es lo único que importa es lo que va a determinar que usted sea feliz o no otro punto sería hay que resignificar la historia si usted mira para atrás y lo único que ve es todo lo malo yo diría que usted está mirando las cosas con un solo ojo ni todo fue tan malo ni todo fue tan bueno en su momento usted lo creía todo maravilloso bueno no lo era hasta hoy que usted no hizo ningún proceso de sanación usted dice mira el pasado y todo es malo no es ni bueno ni malo ni maravilloso ni el cielo ni el infierno hay que trabajarlo eso hay que contarse otra historia del pasado hay que darle un sentido positivo a todo lo que pasó porque a veces las personas que nos parecen más trascendentes en la vida son las que vienen a cumplir la misión de enseñarnos sobre algo a veces sobre el perdón sobre la humildad el ego y esos aprendizajes se realizan de una manera más fluida a través del proceso en donde esa persona te hiere y quizá tú hieres a esa persona entonces a partir de eso se desarrolla el aprendizaje del perdón por ejemplo sé que no es un punto fácil de entender pero habría que darle un sentido positivo también o significativo al paso de una persona por nuestra vida aunque esa persona no haya herido aunque la llamo herido o herido o herido si es un hombre pero hay que intentar ver las cosas de una manera balanceada porque si no tenemos ese balance y empezamos a partir de este momento a vivir la vida de una manera más positiva más amorosa más empática tenemos la tendencia a ver todo blanco y negro o sea enseguida vamos a caer a pensar que nos va a pasar lo peor que todo es negativo que se repiten las historias del pasado y el pasado hay que verlo tal cual es hoy son imágenes son recuerdos que hay cosas buenas hay cosas malas hay cosas que nos gustaron hay cosas que no hay personas que nos ha hecho mucho bien hay personas que no hay personas a las que hemos lastimado y hay personas a las que hemos ayudado hay de todo un poco pero habría que encontrar el sentido si algo malo pasó eso malo trae un sentido positivo aunque no se pueda ver inmediatamente porque a veces es muy difícil de verlo porque a veces la gente dice no entiendo lo que dice porque si vino un hombre se enamoró de mí me enamoré y decía hombre todo fantástico a los seis meses me abandonó no me dio explicación ¿dónde está el sentido positivo? que el sentido positivo no lo va a encontrar en el momento de enojo en el que usted está probablemente tenga que ver con aprender a amar y a cómo enamorarse de alguien y a cómo no enamorarse porque mucha gente se enamora de la manera equivocada de hombres o de mujeres se enamora de una manera completamente inaceptable entonces lleva adelante una relación donde se entrega completamente donde cree que conoce a la otra persona y la otra persona nunca ha estado ni cerca del amor uno idealizó uno ha visto todo lo bueno de la otra persona y la idealizó y no ha visto la sombra la puridad entonces hay que aprender también a enamorarse y a cómo no enamorarse porque ese es un aprendizaje clave porque nos evitaríamos todos estos problemas bueno hasta acá llego